El timbal y el... El timbal, pues, sí. El timbal. El chiqui, chiqui, chiqui. El guiro. El guiro. El guiro. Y, bueno, puedo tocar el bombo. Uh, el bombo. Vamos arriba, pues. Está lindo, pues, el jurado. Y la jurada. La jurada. Mírenla, yo se limpieza aquel de Carrito Blanco, güey. Vuela. Esta es... Esta niña sí se emociona, papá. Y ni siquiera, ni siquiera están ahí, güey. No, el jurado para allá. Para allá lo llevaron. Y al pobre que a mí le gusta a la mujer. Está acabado. Ahí va. Ahí va. Dios me guarde, tanta hermosura que hay por aquí. Ahí, pues. Y nosotros, ¿cómo lo vemos? ¿Los ven todos feos? Ajá. Ni en el caso, lo hace. Espero que lo veamos cambiando. Pero, para ti me voy a ir a hacer ilusión. Yo creo que la novia es porque bien bonito le iba hablando allí. Ah, de verdad, pues, ¿cómo le dijo? En todas las bichas, todas las. Mira cómo vienen las bichas. Sí, yo pensé que era así un cholo o algo así como que va. No, digo, porque... O sea, que ustedes se miraron cuando vino. Mire, pues, no, yo no la había visto. Dijeron. Pero sí, va. Ve que me voy a cambiar yo. Mira, Lidia y ese milagro que la tenemos por acá. Hola, buena. Mucho gusto. Deja el lugar venir. No, le creo. Mucho gusto. Bienvenidos. Gracias. Mucho gusto. Hola. De verdad que... Hola, güey. Hola. ¿Cómo se llama hoy usted? Hola. ¿Cómo está? No, me hago ilusión. Yo creo que tienen novio. ¿Y él? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Charly. Ah, Charly, Charly. Pero aquí están ya. ¿Aca va a ustedes dos solas bien? No, nosotros estamos bien. Ah, ok, ok. ¿Hace rato llegaron? Hace como unos 20 minutos. Ah, ok. Hola, Ale. ¿Cómo está? Bien. ¿Y cómo es eso que se animaron? Me dices, diante. Venimos para tacos. Ah, ok. Entonces no nos acordamos porque mi mami beba bastante. Y ella se y anochece. Entonces no, además, no. No, 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 no. Entonces decidimos venir, ¿no? Entonces vamos a conocerlos. Yo desde que venía, bien emocionada, en verdad. El primero que vimos es Apululo. Ajá, sí. Es verdad que el día de iría de conocerlos. Y eso es lo que ya. No, no, no. Qué bonito también. Tuvo mucho gusto, hija. Igual. Sí, camarón. Un gusto de más joven, ¿verdad? No, no, ya es natural. Ya es natural de que les nací a los años. Así como que, wow. No, hombre, yo veo otra cosa. Yo pensé que era de verdad. No, hombre, yo hasta salgo en carroza. Hasta el diablo creo que está mejor que... No, 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 pero yo pensé que era de verdad. Sí, en vez de, ya, sapo. No le ponemos un saquito a sapo ya. Le quitamos la cara, obviamente. Sí, sí, sí. Pero cuando lo veamos guapos, guapos, que lo podamos cambiar, mamá, así el gasto, mi cabrón. Y si, no, no, es el que le... Cabal. Ve, qué opina la amiga, la amiga, qué opina, la amiga. La amiga. Están guapo, ese jurado. Así llegaron a la picha. Ya, pero llegaron como que guajos. ¿Quién fue la que llegó hoy? La mona. Sí, está guapo. O sea, que había venido a la tucada. Yo no veo a nadie. Igual le crees a la Kili. Pásale, pásale, pásale. ¿Y los jurados de él ya vinieron? No. Ni la batucada, ni los vestidos, ni los jurados. Nada de Kili ha venido. Nada de Kili ha venido. Sí, mentira. Sí, se ha fijado que Kili es quien está grabando en otro video. O sea, desapareció. Creo que llamando está allá abajo. Sí, pero no tenía razón, por eso trabaja en la alcaldía. Ajá, solo, pásale. Y Máñez Camagrón le dijo, a las 4 vamos a comenzar. ¿Qué quieres hacer ahí siempre? Vamos, pues. Vamos a ver si vamos. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Salud. Ayuña, Lidia. ¿Cómo debe? Yo no sé por qué la gente le va a penetrar ahora. No le creo. Allá vienen entrando los mames. Ey, si vinieron a la Kili, pensé que no iba a venir nadie. Yo también, caballito, papá. Estoy aquí solo, solo. Desde aquí está yo en el carro, hasta allá por donde su papá, mire. Pero él así ahí, sí. Ay, mire, ve. No había venido. Ay, que se quedan aquí afuera también, va. No le dieron. No, no me creo. Oh, si han venido. Esa hermosa que está en Nayeli. Ay, mire, Nayeli está ahí, ve. Ay, Nayeli está ahí. Ay, no, es que no es tu vestido ese. Mire, Julio, donde estaba, no pierde tiempo, mire. Cómo no. Ay, no, que nada. Desde que vio una cama. Desgraciado, men. Desgraciado. Mire, no mames a la cama. Julio, ¿por qué te alejas, pues? ¿Por qué te alejas, pues? ¿Quién te, quién te es miedo? ¿Qué te alejas, pues? ¿Qué te es miedo, Julio? Aquí estoy ya. ¿Qué te es miedo, pues, Julio? ¿Qué te es miedo, pues? Cama. Hola. Mucho gusto. Hola. 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 Es que no la conoces, bo. Y no, aquel día vino y trajo unos regalos y losiones. Mi paquita. Sí. La que trajo losiones, la la acción roja que yo le he dado, que todos lo usan ustedes. Por eso, la paquita que yo le dije. Sí. No, ella es, pues. ¿Dónde está mi paquita? Ahí, adiós. Oígala, pues. Sí. No la conoce, dice, mire. Sí, ya, pues ya, ya caí. Oígala, pues. Oígala, pues. Vamos a leer a mi paquita. Córtame. No había corto plazo. Sí, esa. Pero vio algo raro de Julio, cámara. Qué cosa. Sí, nomás. Es que excitaba. Rapidito. Vámonos. Cámara así de sinfile. ¿Por cuál delato? ¿Por cuál delato? Así ya no toco a la otra. ¿Y trajeron la pizza? ¿Y para quién eso? Me lo pongo a la anda buscando. Viego, yo lo voy a buscar. Pizza. Se nota que no fui a buscar bien, vos. Ahí están las pizzas. Vamos por las pizzas. Ahí están en los freezers. Puesto arriba. Toma la pizza. ¿Qué se hace y me tengo? Pero Dios se ha enamorado de despacho. Si viene ahora. Nadie me da. Bueno, ajá. Pero de preferencia ahora. Porque no vamos a estar en otra onda. Si quieres que sea así en video, ahora. Con permiso. Y pasen adelante. Están en su casa. O si quieren quedarse aquí un rato relajándose. Si quieren ir a la cascada. A los chorros allá. Si quieren ir a ver los animalitos por ahí. Están en su casa. Si quieren ver los otros animalitos. Aquí estamos nosotros. Y si viene por el circo. Aquí estamos nosotros. Aquí estamos. Aquí estamos. Oigan, uno afligido van de mí. Me dice. Nayeli me dice. El carrito ya no tiene diésel. Qué bueno le veo. Yo no fui a esta noche. No, yo no fui a esta noche. Vaya, ve. Qué barbaridad. Vaya, ve. Imagínese. Y supuestamente anoche iba a llenarlo. Por las 12 o lo escuché el carrito ya. No, no, no. No, no, no. De verdad que yo escuché el carrito bien noche. Que estaba por ahí todavía. Y el carro no curma. ¿Qué barra? ¿Qué barra? ¿Qué barra? ¿Qué barra? ¿Qué barra? ¿Qué barra? ¿Ah? ¿Ayer de aquí? Sí, ajá. O sea que hay una gran caja de polvo. Nada más que nos echan a nosotros también. De maquillaje. O sea que ellos matan a la espinilla. Sí, la matan. Ya vengo. Yo también la mato. Ahí vete. Ahí vete. Ana, Ana. Pero, pero, ay, Dios. Julito, pero ¿por qué no hace esto? Y el muchacho, pues, el muchacho, las trae. Tiene que ser él que las entrega, no a nosotros. No, yo no la voy a pegar más. Yo la iba a abrir para que la veamos. Ay, le vas a ver como un guinello. ¿Con qué hacen la orilla? Entonces, si va a haber público después de todo. Sí, hombre. Ah, es que sí. Allá está sentado. Anda, decíle que viene. La mamá de Magno, para saludarla. Hola. Ahí andan ellos, pero no van a estar. Mira, como que estás comiendo comida normal. ¿Qué sí, Max? De asesino. ¿Alguien ellos? Te paro, yo le voy a empujar. Ay, diablo. Ay, el pollo. ¿Solo porque me besó el sapato o me lo han querido? Ah, pero es que me recuerda. Ah, pero es que me recuerda, se acabó. Ah, pero es que me recuerda, se acabó. Ah, ok. Ay, andale. Vamos, 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 vamos. Estoy solo porque me gusta. Ay, ¿qué onda con esa pizza es? ¿Qué onda usted? ¿Para usted? Para nosotros. No. Después de todo lo que nos trajo y todavía. Aprendes de las por mí. ¿Cómo? Y todavía nos trae pizza. Nos trajo semitón, nos trajo salporón. Nos trajo. Tiene que mantenerme a mí también. Pero imagínese ahora, semitón, María Ruizón, churrones, tostadones, de todos tipos. El semitón, ya dije, el salporón, ¿cómo se llamaba aquella? Porosón de quesón. Este, la chompa que me trajo a mí de Nike. La otra chaqueta que trajo para rifarla con los bichos. Este, las medallas para el culto. Imagínese. Y ahora. Sí, y ahora va hasta, 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 hasta cara sucia a comprarnos pizza, eh. Sí. Que aún. No, las medallas. Ah, las medallas. Ah, ok, ok. Yo había así que ahora estaba la niña. Ay, él es muy bien. ¿Anda? Mire, ahí anda la, ahí anda. Allá la trae. Ah, ahí viene. Sí, porque la estaba buscando yo. No, ven que llame a la familia. Vaya sacando la pizza, por favor. Muchas gracias. ¿Y cómo te llamas? Mario. Como, Mario. No voy a echar loción de esa para que me reconozca. De cuál, de cuál, de cuál. Ah, de aquella roja, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, elegante. Mire, usted, usted está para pasar en esa pasarela y ganarle a esta bicha. Y ser usted la reina. No, no, no. Uy, me tengo que estar. No, yo no, gracias. Milagro. ¡Laga! ¡Va a tu cara! 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 ¡No, hombre! No. Eh, sí, son ellos. No puede dancer. Ellos van a bañarse. Son ellos. Ellos van a bañarse. Ellos van a bañarse. Para los chorros van a bañarse. Ah, pues la excursión es la que vienen. No puede dancer. A bañarse. Ay, que me emocionaron. Lulo, usted tiene azúcar en la sangre. Lulo, eh, déjame, déjame. ¡Lulo! Él tiene diabetes, Lulo. ¿Qué pasa? Usted tiene diabetes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, me emocionaron. Ya, no, no juegue así como en serio. ¿Alguien más? Sí, ellos son, hija. Ellos son. Sí, son ellos. Es que son dos diferentes, pues. Son dos cosas diferentes. Yo entendí que la batucada venía con... Ey, esta David ya no hablaba. Bien, mamá. ¿Qué anda, David? Ya no la habla. Ya, mamá. No, no, ¿por qué no le educa usted, pues? No, ¿qué le educa? Sí, yo creo que me lo que recibí. Ah, ok. Este, dice... Permítame, en el siguiente video me caer, me dice qué dicen.